Chicos, os he traído muchos momentos del fútbol mexicano Golazos, atajadas increíbles, momentos random y graciosos O momentos también de uno en un millón Ahora vamos a ver lo que son errores que nunca serán olvidados Vamos a verlo Vídeo del canal Fútbol MX Con el portero vencido Con el portero vencido Bueno, espérate la contra, espérate la contra Espérate la contra, eh El penalti de Avilés Avilés contra Nahuel Mítico, eh Mítico esto, mira César Ramos Pero, ¿y qué hizo Talavera? ¿Y por qué? ¿Pero por qué quiso tirarlo Talavera? ¿De qué te vas a disfrazar? ¡Ah, bueno, diño! ¡Bueno, diño! ¡Ah, bueno! El qué pendejo y eso es que es brutal, eh La narración No puede ser, no puede ser No puede ser, 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 no puede ser No puede ser ese error Es muy Muñoz, ¿verdad? Es muy Creo que sí Váyatela, váyatela, váyatela Váyatela, vaya error No te duermas Tío, de verdad Es que La manía de querer salir con el balón jugado Cuando no se tiene ni puñetera idea De cómo salir Otro de Moy Madre mía, ese recace Madre mía, ese recace ¿Qué pasó con Moy Muñoz en sus últimos años? ¿Qué pasó? Bueno Bueno Madre mía, el amor hermoso, bendito Bueno Madre mía, Marchesin Madre mía, Marchesin ¿Pero qué hace el portero? Tío, es que esto parece que está comprado No fastidies Es que parece que está comprado esto Míralo No, 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 no entiendo No entiendo No entiendo Uy, esto no fue de hace, bueno Ya hace Ya hace como dos años, creo, ¿no? Me suena de haberlo visto esto Me suena de haberlo visto Creo que es de hace dos años Tres 2021, ¿puede ser? ¿Puede ser? Pero vaya error, ¿eh? Uy, madre Uy, 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 uy Otra vez Otra Otro más de Moy Muñoz, tío El vídeo de recopilaciones de cagadas de Moy Muñoz ¿O qué pasa aquí? ¿Qué está pasando, tío? ¿De verdad su último tramo fue tan desastroso? Me cago en, ¿eh? No No No, 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 no No me lo puedo creer No puede ser No puede ser Es gol Es gol O sea Morelia Tenía que estar Morelia en esto Morelia tenía Ojo, Miki Arroyo Gol 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 No 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 te creo La madre que lo trajo el portero No te creo No te creo No te creo No te creo De verdad No te creo ¿Cómo? ¿Ha entrado? ¿Palo? Sí que entra Sí, sí que entra Sí Sí que entra Sí que entra Sí que entra Sí, 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 sí Yo de verdad Que hay algunos Es que hay algunas cosas de los porteros que nunca voy a entender O sea Ese despeja el centro Tío Yo Yo de verdad que alucino Yo de verdad que alucino Recuerdo otro error A ver si sale Es justo Es parecido a este Es parecido a este Solo que le pasaba por debajo del pie Lo que no me acuerdo es quién eran los equipos No sé si estaba Juárez de por medio O fue a Jonathan Orozco Pues Hola, hola, hola Bueno Bueno ¿Eso es a Calero? No Al Conejo Pérez Vaya tela Yo es que he visto Pachuca y Pelón Vaya tela Vaya tela Con todo el respeto Que Miguel Calero es Leyenda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese error? Madre mía Bueno Y si ponen ya también del Toro Fernández Tienes para aburrir El fútbol mexicano Es que está lleno de momentos De todo De golazos De cagadas extremas Tanto de porteros Delanteros Defensores De momentos surrealistas Y graciosos O sea, tremendo 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 Es que no puede ser Me va a dar 8 en bol Me va a dar 8 en bol Y es viendo esto Pero como un jugador profesional Puede fallar Bueno, espérate Gignac se disfrazó aquí de Morata No me lo puedo creer Justo No me lo puedo creer Gignac se disfrazó aquí de Morata No me lo puedo creer Pero por favor ¿Qué viene el recorte? No, 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 hombre, no De la temporada 2016 hay unos cuantos, eh De la temporada 2016 solo Y luego se estorba Boseli ¿Esto es normal? Tío, ya vale Ya vale O sea, ¿cuántos errores estamos viendo de estos seguidos? Uy, Chicharito Uy, Uy, Chicharito contra Panamá Madre mía No me acordaba de este momento Del penalti fallado de Chicharito, eh No me acordaba, eh No puedes tirar un penalti echando el cuerpo así atrás No puedes ¿Lo de Avilés? ¿Eres desde el punto penal? ¿Lo de Avilés del punto penal? ¿Es qué es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho aquí? La madre que lo parió La madre que lo parió Este sí que lo había visto Este sí que lo había visto Ya no me sorprende Vaya tela, eh Solo es meter el pie Creo que estamos en fuera de juego Pero ¿Qué solo es meter el pie? Solo tienes que empujar Solo tienes que empujar el balón Esta era más complicada Porque el salto no ha sido bueno Es más comprensible Cagada porque el salto no es Madre mía Por favor, Morelia Por favor, Ruidía Y eso que acabó siendo campeón de goleo Pues de esto no hace mucho, eh De esto no hace mucho Madre del amor hermoso Que acabo de ver Chicos, hasta aquí el vídeo Se está dejando lo que es por aquí La lista de reproducción Con todos los momentos del fútbol mexicano Que de verdad que es que hay Cada momento de golazos De todo, de todo Es surrealista Pero este vídeo Si no me han dado 20 embolias mínimo Que alguien me pague el hospital